Ya estoy aquí, luchando por mí, no sé por qué requieren de morir La policía de Persilés, discusará que no es mi cuerpo Se golpearán, humillarán y de rabia no van yo Estos viejos se van a dejar esta ley, no hacen nada con este abuso del poder Detección policial, represión estatal Detección policial, represión estatal Estoy robando para comer en un delito, me quieren envolver El Estado ya se encuentra sobre mí, para que yo no pueda existir Me corromperán, me callarán, pero me van a abrazar Y este poder que me pretende me coger, resistiré contra la autoridad Detección policial, represión estatal Detección policial, represión estatal Me golpearán, humillarán y de rabia no van yo Terrorán, desde mod nomination de poder que me robe en mi social Resistiré contra la autoridad Detección policial, represión estatal OAr a humillarán y de rabia no van yo Después de vernos orang oriented de miikka que no van yo Gracias por ver el video.